Hay una invasión en el sector de Villa David en un predio que es de la Administración Municipal. En el momento en que estuve fungiendo como alcaldesa de Yopal, en una reunión recuerdo que hicimos en el Iduri, mi propuesta fue que este predio se le entregaran a las 100 familias que quedaron en el 15 de octubre. ¿Pero qué aconteció? La Defensoría y la Personería se opusieron. ¿Por qué? Porque estaban en ese momento en una contienda electoral atípica. Si en ese momento, como mandataria, me hubiesen escuchado, quizás hoy esto no estaría aconteciendo porque el predio estaría ocupado por las familias del 15 de octubre, que son 100 familias que allá quedaron y se le hubiese podido entregar el predio ¿a quién? Al departamento. Quiere decir que existen ya unos antecedentes donde se previó esta situación y no lo quisieron aceptar y ahí quedó establecido en un acto. Doctora, cuando usted dice que no quisieron aceptar, ¿a quién se refiere? Me refiero a la reunión que se hizo dos días antes de las elecciones. ¿Y por qué no quisieron que la mandataria, en ese momento, que yo entregara las viviendas de Villa David? ¿Por qué? Porque no quisieron que la Administración Municipal se llevara el crédito. Después, una semana después, es cuando el señor Leonardo Puentes y todo su equipo de trabajo entregaron las casas de Villa David y salieron sacando pecho de que eran ellos los que habían hecho la gestión donde fue la Administración de John Jairo Torres en ese momento que trabajamos para poder entregar las viviendas a todas las personas. Quiere decir que ya existe un antecedente y esto estaba previsto. Para las personas que hacen presencia acá, pues tratando de conseguir una vivienda, ¿de qué más asentamientos de Yopal provienen? ¿De qué otros sitios están? Bueno, a mí me buscan como asesora de la defensa de los derechos de este grupo poblacional porque ya Yopal y Casanare saben que esa es la actividad que yo realizo como abogada litigante defendiendo los derechos de la gente, de la población. ¿Qué acontece? El señor Edwin Rodríguez y aquí la señorita y un grupo de personas me buscan para que los asesore porque vieron quebrantados sus derechos constitucionales. Como ustedes se dieron cuenta, está en peligro y en riesgo la vida y la integridad física de personas vulnerables, sujetos de especial protección como fueron los niños que están ahorita debatiéndose entre la vida y la muerte. Aquí hay unos jóvenes, aquí hay niños, hay víctimas del desplazamiento, hay adulto mayor, hay madre cabeza de hogar, hay personas con discapacidad, hay mujeres embarazadas, hay de todo tipo de poblaciones que se les tiene que garantizar ese derecho a la vida y a la integridad física. Doctora, en días recientes se realizó una reunión en la alcaldía de Yopal donde se habían llegado a unos compromisos a corto plazo como era realizar un censo con las familias que estaban invadiendo ese proceso, ¿se está cumpliendo? No. El proceso no se cumplió. Quiere decir que la administración municipal hoy falló a ese compromiso que habían pactado en ese momento. ¿Por qué motivo? No dejaron entrar a la doctora Zoyla y me extraña que no la hayan dejado entrar. ¿Por qué? Porque ella sí quiere pelear por los derechos humanos. Por eso no la dejan de entrar a ella, para que ella verdaderamente testifique todo lo que ellos nos están violando, nuestros derechos como civilización y población que somos. Simplemente es una asesoría, unos conceptos de cuáles son los derechos que tienen estas personas y las garantías constitucionales. ¿Qué pasa, señor alcalde? ¿Por qué no hace el procedimiento en estos desalojos forzados si es que la ley establece un procedimiento? Si es que la jurisprudencia lo ha manifestado. Así lo han dicho los consejeros de Estado. Existe un procedimiento en los desalojos forzados. ¿Dónde está personería que no la veo? ¿Dónde está defensoría? ¿Dónde está este censo que le deben hacer a las personas? ¿Dónde está el bienestar familiar? ¿Dónde están todos los entes de control y todos aquellos funcionarios que representan a cada uno de estas poblaciones? ¿Dónde están? Entonces, a eso me refiero. Hay una falta de procedimientos. Hay una falta de garantías constitucionales. Y ahí es donde yo no puedo permitir que pasen por encima de las personas ni pasen por encima del derecho. El derecho es derecho. Yo en este momento yo no estoy demandando a la alcaldía. En este momento yo no estoy iniciando acciones de tutela contra la alcaldía porque sí efectivamente estoy impedida y así se lo dije a las personas. Hoy estoy molesta con Violeta Estéreo. Violeta Estéreo está mal informando al pueblo de Yopal en contra de mi nombre. Está poniendo en riesgo mi buen nombre. Hoy está diciendo que yo estoy incitando y que fui la que promoví esta invasión. Violeta Estéreo siempre se ha encargado de hacer ver esta invasión como lo peor, como los marihuaneros, como los desmovilizados, como no sé qué. ¿Qué se va a hacer para buscarle una solución? El señor alcalde debe dar la cara. Y efectivamente, debe buscar la solución efectiva. Unas acciones, emprender, unas acciones afirmativas, quiere decir un tipo de políticas, de planes para darle solución a esta problemática. Porque el tema de Yopal es la falta de política pública de vivienda, donde se le garanticen la vivienda gratis a estas personas que son sujetos de especial protección. No existe esa política pública de vivienda gratuita, porque a la final no es gratuita. Todo lo hacen a dedo. Entonces, así no es. Además, le prometió al señor alcalde que le daría, que serían ellos prioritarios para un proyecto de vivienda que van a ser unos apartamentos, pero lo hace de una manera general. No con la población, sino para todo Yopal. De una manera general, manifestando en el acta que lo harían aquellas personas que cumplan con los requisitos. Pero no dice, vamos a comprometernos con estas personas y saber quiénes eran y poder firmar y de manera inmediata poder hacer una resolución. Es la falta de voluntad política. Yo me acuerdo cuando la invasión de Tilo de Irán, ¿qué pasó? En ese momento, John Jairo Torres no llegó como alcalde a violar los derechos de esas personas. No llegó a maltratarlos. Entonces, eso se le resalta a él de cómo en ese momento buscó solución. Vayan a Tilo de Irán y verán cómo se le adjudicó a cada una de las personas que estaban ahí porque no se les había entregado la resolución. Entonces, hay una voluntad, debe haber una voluntad política. Aquí, no sé si esto tiene algún tinte político. No lo sé. Yo lo único que sé es que a mí me duele lo que le pasa a la gente. Y así me conocen. Y no es solamente ahora que yo vengo defendiendo. Tengo antecedentes de venir defendiendo a la gente que está en estas condiciones. Que lo digan los demás asentamientos humanos. Y hoy, los asentamientos humanos pueden ser legalizados. ¿Por qué el señor alcalde no implementa una política pública para poder legalizar? Es que ahí está la norma. Lo puede hacer. ¿Qué es lo único que hace? ¿Y qué es lo más fácil? Mantérales más. Que le cuesta una cantidad de recursos, de plata. Así es. En vez de venir a ayudar a la gente y darle una solución. Ahí está la mamá. Si hay alguien, perdón, si hay alguien que esté detrás y que lo haya hecho políticamente, lo desconozco. Yo lo único que sé es que soy defensora de los derechos de la gente. Mi doctora, cuando usted se refería al filtro de que hace el IDURI supuestamente para nosotros poder adquirir un apartamento por el cual se van a realizar ahí en ese lote, el único filtro es que nosotros debemos de tener 55 millones de pesos cuando nosotros no lo vamos a tener. Si nosotros no tenemos esa plata, obviamente nunca vamos a soñar con una vivienda digna. Así no sea digna. Así sea un lotecito donde nosotros podamos vivir. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. No más. Entonces, al menos un lotecito, mano, pero en sí, nosotros nos merecemos una vivienda digna. Doctora Zoyla, no teme usted de que de pronto las autoridades tomen esto como un acercamiento a lo que ha hecho John Jairo Torres, que ha promovido urbanizaciones ilegales y que de pronto las autoridades tilden esto. Nosotros no estamos de acuerdo con... Bueno, lo único que les digo es que, como soy la Rosa Angulo, yo rompí la amistad con John Jairo Torres Torres desde el día del lanzamiento de la campaña de Carlos Cárdenas, donde yo lo estaba viendo por Facebook online y se expresó mal de mí. Y me dijo que yo era una corrupta porque había traído a una costeña acá a un cargo. Se expresó muy mal y John Jairo Torres conoce mi proceder y mi actuar. Y eso me molestó. Entonces, así como lo defendí y di, se puede decir, era la escudera de él. En su momento le manifesté en un texto que todavía lo tengo ahí y lo puedo dar a conocer, las palabras que le dije a John Jairo Torres y le dije, aquí termina nuestra amistad. Porque yo soy así. Entonces, en este momento no es que haya ningún nexo con el señor John Jairo Torres. Lo menciono porque en Tilo de Irán es algo que se le debe resaltar. Y así soy yo. Así sea mi enemigo, le resalto las cosas buenas. Pero siendo mi amigo, si va en contra de una comunidad, también le resalto las cosas malas. Esa soy yo. Las personas van a seguir acá, pese a la presencia de la policía, seguirán ustedes hasta las últimas instancias. Bueno, ya es lo que la comunidad decida. Ellos son un grupo poblacional. Yo no los insto a la violencia. Yo no los insto a que realicen hechos de carácter ilegal. Yo lo que estoy aquí es para que las autoridades, que son la autoridad administrativa, garantice esos derechos y que no vaya a pasar por encima de ellos, ni que haya una violación de los derechos humanos, ni de la integridad física, ni de la vida, que no atenten contra la vida de las personas. Entonces, eso es normal. Que a mí me vayan a decir ahorita, no, es que usted juega alcaldesa y entonces usted no puede asesorar a las personas. ¿Dónde está? ¿Dónde me dice la ley que no? Yo puedo dar un concepto y estas personas, y yo estoy trabajando. Lo único que no estoy haciendo, yo no estoy demandando a la alcaldía. Le estoy diciendo al señor alcalde y le estoy haciendo por el contrario. Le estoy evitando problemas a la administración. Y le estoy instando para que él haga las cosas bien en derecho. Porque qué fácil es cuando él estaba allá afuera, y ahí sí criticaba a todos los administradores, criticaba al consejo, criticaba a todos los funcionarios públicos, y el único que es santo, se puede decir, es él. Él es el único incólume, él es el único intocable que hace las cosas bien. Mentira. Ahora está demostrado que no. Que él viola los derechos de la gente. Y que se respeta.